¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro capítulo más acá de Tony's Journal con estos segmentos de entrevista. El día de hoy tenemos a alguien bien interesante. Ella se llama Daniela Leal Rojas, psicólogo y psicoterapeuta y es suscriptora del canal de Tony's Journal. Ella me contactó por las redes sociales, me planteó la idea de esta entrevista y bueno aquí estamos Daniela, bienvenida a Tony's Journal. Gracias Tony, gracias por la oportunidad. La verdad que bueno, gracias por responderme, por el contacto y bueno me encanta tu canal. Gracias, gracias. Recordemos que Daniela es venezolana, se encuentra en Caracas, Venezuela y bueno es psicólogo, psicoterapeuta. Entonces Daniela, está muy trending, está muy marcado el tema de los problemas psicológicos que está trayendo esta pandemia del COVID-19 en las familias. Llevamos por ejemplo acá en Panamá, vamos ya para 60 días encerrados en nuestras casas con bastante limitados las horas que podemos estar afuera. Tú como psicólogo, ¿qué me puedes decir acerca de las afecciones que podemos tener estando tanto tiempo encerrados o quizás las cosas positivas que podemos ver durante este periodo de confinamiento? Sí, bueno como tú dices, hay cosas negativas y positivas. Nosotros aquí en Venezuela ya vamos para la octava semana, este viernes se cumplen ocho semanas y bueno nosotros ni siquiera tenemos permiso para salir por algunas horas o no, es nada más salir a lo estrictamente necesario. Con lo cual eso hace que nosotros nos enfrentemos a muchísimas cosas, tanto físicas como emocionales, ¿ok? Evidentemente la primera semana o los primeros días es muy novedoso para todo el mundo. Novedoso en el sentido de que, oye no, tengo que poner el despertador, los niños no tienen que ir al colegio y se disfruta un poquito. Ya luego la segunda semana, la tercera semana, ya algunas personas pueden ser tedioso e incluso empiezan a experimentar, bueno me da flojera bañarme, me da flojera de repente lavarme los dientes, empiezan a saltarse comidas porque no tienen una hora específica para despertar, entonces alteran su rutina habitual y esto trae consecuencias, ¿ok? Evidentemente la persona puede sufrir ansiedad, puede sufrir, bueno, sentirse deprimida, triste y empieza a perder contacto social, o sea ya de por sí el contacto físico lo tiene, o sea la pérdida del contacto físico está presente, pero la persona empieza a aislarse, con lo cual pierde también el apoyo de las redes sociales, o sea las redes sociales físicas, o sea el contacto con el familiar, con el amigo. Exacto, no Instagram, Facebook, sino el contacto persona a persona. Y ese apoyo emocional, afectivo empieza a perderse, entonces la persona, bueno, empieza a deteriorarse tanto física como emocionalmente. ¿Cuáles han sido las cosas positivas? Porque no todo el mundo afortunadamente le ha pasado esto. Hay otras personas, por ejemplo, tú que te estás reinventando en ver cómo haces para mantener los episodios de tu canal, por ejemplo. Entonces hay otras personas que por el contrario, esta pausa obligatoria los ha llevado a poderse alimentar mejor, a incorporar nuevos hábitos que en el ajetreo del día a día no podían como hacer ejercicio, pueden tomarse pausas para compartir con la familia, con la pareja y bueno, en algunos casos, desde lo negativo han aparecido personas que de repente si tenían un problema de pareja antes, en estos momentos se acentúan, pero más bien las parejas que añoraban tener un espacio para poder estar juntos, lo consiguen ahora. Entonces, dependiendo del estilo de afrontamiento que tengamos, la consecuencia de nuestra salud física y mental va a ser positiva o negativa. Ya, entiendo, ¿no? Muy interesante. No lo había visto desde ese punto, fíjate, es verdad lo que dices, la parte alimenticia y de hábitos, ¿no? Uno dice, ah, no tengo trabajo, voy a estar todo el día, me voy a parar a las 10, 11, pero si uno cae en esa rutina, en esa vaga rutina, puedes cuidar muchas otras cosas. En mi caso, como tú... Claro, no pides en el pijama, por ejemplo, en pijama todo el día. Exactamente, exactamente. En mi caso particular, sí me he tenido que ocupar la mente muchísimo, de hecho creo que hasta tú ya estás trabajando más que antes porque siempre surge algo o tengo que buscar contenido y bueno, eso consume mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, como especialista, Daniela, yo quisiera preguntarte para que le digas a nuestra audiencia, ¿qué posibles ejercicios, qué posibles recomendaciones, qué posibles actividades podemos hacer para mantener esta salud mental y física durante este periodo de confinamiento? No sé si de pronto nos puedes hablar de algunos webs, de algunos influenciadores vinculados al área, algunos doctores, que le des un poco a mi audiencia porque yo he sentido pues en los comentarios que muchos de ellos están muy ansiosos, obviamente hay mucha gente que ha quedado sin trabajo, que está percibiendo un sentado, lo cual es muy preocupante. Entonces, quisiéramos escuchar desde el punto de vista de un especialista como tú, ¿qué consejo nos puedes dar en este ámbito? Sí, a mí lo que me ha parecido de este confinamiento positivo es que nos hemos permitido pensar cómo cuidarnos, lo que queremos cuidarnos. Entonces, verle la importancia a la cuidar nuestra salud mental. O sea, hay personas que van al médico una vez al año a hacerse algún chequeo. Ahora estamos pensando y por eso te doy las gracias por permitir que este espacio, las personas puedan cuidar de su salud mental, ¿ok? Lo que hay es que tener una conducta preventiva, o sea, es decir, no, este cambio, esta pausa nos obliga a tener una rutina distinta. Entonces, mi recomendación, por ejemplo, es no saltarse comidas, es tratar de cambiar la rutina porque, bueno, la tenemos que hacer distinta, pero igual tener una rutina, una rutina de aseo, de aseo no solamente física, sino de la casa también. O sea, vivir en un ambiente, ahí hay experimentos psicológicos que se comprueban. O sea, que mientras menos descuidada tengas tú la casa, te vas a sentir mejor emocionalmente. Entonces, hay que tratar de cambiar una rutina preventiva. De repente, si a la persona le gusta tener algún pasatiempo, incorporarlo, tratar de no desvincularse de los seres queridos. O sea, una llamada. Si son personas mayores que no tienen WhatsApp o redes sociales, una llamada telefónica. Ahorita la gente ha hecho home parties desde las casas, se reúnen todos a celebrar el cumpleaños. Entonces, hay formas de reinventarse también para mantener la comunicación. Hay muchísimas estrategias también. Por ejemplo, el mindfulness, la práctica del mindfulness, de conciencia plena, de hacer respiraciones profundas, de tomarnos un tiempo para estar conscientes en el aquí y en la ahora, ayuda a la situación de la ansiedad. Tener una higiene del sueño adecuada. Esto se refiere a no exponerse a una determinadora de la noche, a mensajes de Twitter, a desconectar los dispositivos electrónicos o bajarle la intensidad para que eso no interrumpa tu sueño. Irse conociendo también uno. Saber que si de repente voy a ver una película de terror en la noche, no voy a poder dormir. O sea, también un poquito de sentido común. Pues la Organización Mundial de la Salud tiene recomendaciones para esto. Hay, por ejemplo, Erika de la Vega tiene, creo que son los martes, como píldoras también para herramientas en COVID. ¿Ok? Michelle Poler, que ahorita se acaba de sacar un nuevo libro sobre cómo hacerte más valiente y superar tus miedos. O sea, hay ahorita todo el mundo y la infinidad de clases de Zoom, programas de Zoom. Pero Ruiz del Viso tiene ahora todo una campaña para aquellas personas que se quedaron sin empleo. Ella es una persona de social media, de marketing y está haciendo grupos para apoyar a estas personas. En estas situaciones, bueno, también sale lo mejor también de nosotros para ser solidarios y como fortaleza ayudar a los demás. Y para Daniela Leal, ¿cómo han sido los cambios? Porque bueno, tú eres dentro de la medicina, estás en una rama que es la psicología. Me imagino que te ha tocado reinventarte a ti también. ¿Cómo ha sido ese proceso de la Daniela antes de la pandemia y de la Daniela durante la pandemia como una médico especialista en psicología? Bueno, fíjate tú que mi gran preocupación es cómo voy a hacer para regresar a mi rutina. Ah, pero te gustó tanto que te quedarías así. Me ha gustado tanto. O sea, es decir, para mí la preocupación es el problema que tenemos de gasolina y que no puedo ir a ver a mi mamá. Pero más allá de eso, para nosotros ha sido todo un descubrimiento poder confiar en los deliveries. En Venezuela esto es algo que no se hacía. Entonces confiamos en los deliveries. Pagamos y hacemos la compra y nos las traen. Lo que es el e-commerce, por ejemplo. Yo suelo empezar a las 7 y 6 y media de la mañana. Ahora puedo empezar a las 9 y 10 porque todos mis pacientes están también en su casa y puedo adaptar mi hora. Con lo cual me levanto temprano, hago ejercicio, puedo limpiar un poco la casa. O sea, he podido... Y le recomiendo a todo el mundo, por ejemplo, no es normal poder sentir angustia en un momento dado. Es transformar esa angustia. Por ejemplo, yo doy clase en la universidad y me ha dado por idear materias nuevas. Entonces, bajarme a estudiar cómo crear la materia, qué contenidos hacer, llevar mis redes sociales. O sea, son cosas que antes yo no podía hacer. Claro, claro. Bien interesante. No lo había visto desde ese punto de vista, pero bien, bien interesante. No, el regreso... Yo me para los niños que están en la casa, regresar al colegio. O sea, yo creo que nos vamos a tener que adaptar luego, hacer todo un proceso para readaptarnos a salir del confinamiento. Sí, sí, sí. Así mismo es, así mismo es, Daniela. Y bueno, ya el tiempo nos apremia un poco. Para todas aquellas personas, pues, que tengan interés en hacerte consulta, me decías offline que manejas un podcast. También, pues, si hay alguna persona, un suscriptor que tiene alguna duda y lo quiere hacer en particular contigo. ¿Cómo son los medios para contactarte y en qué plataformas estás desarrollando tu contenido mayormente? Bueno, fíjense, mi podcast se llama Psycho Match. Está en Apple Play, en iTunes, perdón, en Spotify y en mi página web, que es psicolealrojas.com. Ok. En mi cuenta de Instagram, arroba psicolealrojas.com. Ahí también me pueden contactar. Y usualmente, bueno, utilizo Hangouts, FaceTime para las consultas. O sea, sí, como primer acercamiento pueden contactarte por tus redes sociales y ya después allí pueden concretar con ella directamente. Yo voy a dejar abajo en la descripción todas las redes sociales de ellas para todos los interesados, pues, las pueden contactar. Daniela Leal, muchísimas, muchísimas gracias por enriquecernos en esta entrevista tan, tan, tan productiva. Y bueno, amigos, ya ustedes saben, compartan el video, denle like y cuando se suscriban, denle a la campanita al lado para que cada vez que yo suba contenido les llegue una notificación y se puedan enterar de un nuevo video en Tony's Yoga. Nuevamente, Daniela, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima. Muchísimas gracias a ti, Tony. Chao. Chao.